4. Desde el primer momento en que el rey Juan Carlos partió con rumbo hacia el Medio Oriente sabía muy bien que atrás quedaría todo lo que más ha querido a lo largo de su vida, sin embargo no se puede desprender de otras cosas como lo es el aprecio y respeto hacia otras monarquías. 5. Durante su reinado de cuatro décadas mantuvo una relación muy estrecha con la familia de la reina Isabel, especialmente con el príncipe Carlos con quien compartió algunas de sus vacaciones de verano más especiales. 6. Naturalmente se interesaría en los hijos del entonces esposo de Lady Di, y es que William y Harry llegaron a congeniar con el todavía príncipe Felipe en reiteradas ocasiones por lo que si algo le llega a pasar a alguno de los hermanos sin duda sería muy doloroso. 7. Hace poco la prensa británica reveló que el duque de Cambridge contrajo COVID-19 hace unos meses y que el palacio de Buckingham decidió ocultar ese hecho ante toda la opinión pública. 8. Prácticamente su positivo coincidió con la misma situación que enfrentó su padre, una situación que preocupó al ex-rey de España pues una persona como él representa el grupo de riesgo con altas probabilidades de perder la batalla ante la enfermedad. 9. Afortunadamente para la monarquía británica el segundo y tercero en la línea de sucesión al trono pudieron superar sus respectivos cuadros de salud, aunque sí admitieron que presentaron problemas respiratorios. 10. De producirse lo inimaginable sería una catástrofe que afectaría directamente al rey Juan Carlos, quien desde el Medio Oriente está totalmente aislado de su familia si deseara buscar algún tipo de consuelo. El palacio de Buckingham tuvo que confirmar esa noticia ante la filtración que les llegó a los medios de comunicación, quienes publicaron la historia. 10. De producirse lo inimaginable sería una catástrofe que afectaría a los medios de comunicación, quienes publicaron la historia. 11. De producirse lo inimaginable sería una catástrofe que afectaría a los medios de comunicación, quienes publicaron la historia.